Hola, yo soy Kathy Méndez. Soy la hermana gemela de Kathy Méndez, la madre de Jennifer, la niña autista, la madre que hace algunos meses hizo unas declaraciones dirigidas a Díaz Canel, donde denunciaba todos los abusos, porque son abusos, la inexistencia del gobierno y de todas las instituciones hacia mi sobrina autista, porque la han tenido abandonada toda su vida. Bueno, yo soy la hermana de Kathy Méndez. Estoy hoy aquí para denunciar que a mi hermana hoy la han secuestrado. Desde que salió de su casa, se estaba dirigiendo a casa de mi mamá y me comentaba al momento en que salía, me mandaba mensajes que habían tres hombres que la estaban siguiendo. A mitad camino encontró a su hija, a su otra niña, y como se había dado cuenta que la estaban siguiendo, le dijo, ven, Kathy, acompáñame hasta la parada. Mi sobrinita la acompañó hasta la parada y se dieron cuenta siempre que esos tres hombres la estaban siguiendo. Cuando llegaron allí, estos tres hombres la pararon, le pidieron sus documentos. Mi hermana se vio en la obligación de entregarle su cartera, su teléfono a la niña y mandarla para la casa. Desde ese momento yo no sé más nada de mi hermana. Más nadie en la familia sabe nada de mi hermana. Mi papá fue a la estación de policía para denunciar esto. Ahí le dijeron, absolutamente no se sabe nada, ellos no saben nada. En este momento yo estoy aquí para denunciar esto y para decirles que yo, Kathy Méndez, la hermana de Kathy Méndez, retengo que son culpables y serán culpables este gobierno castrista y todos los que lo apoyen de cualquier cosa que a mi hermana le pueda suceder. Ellos serán los culpables y a ellos voy a culpar siempre y yo no me voy a quedar callada. Así que les pido, liberen a mi hermana. Ella no ha hecho nada, no ha cometido ningún delito y voy a seguir para adelante hasta que ella nos recrece a la casa.